Esta semana mayor se incrementa el número de guatemaltecos que viajan en el interior de la República, incrementando también el número de accidentes de tránsito. Ante ello es importante tomar en cuenta recombinaciones para evitar tragedias viales en la carretera que podrían inlutar a muchas familias guatemaltecas. Estamos con Cecilio Chacac, de Bomberos Municipales Departamentales, institución que está velando en este caso por la seguridad vial y poniéndose a la orden ante cualquier emergencia a través del número de emergencias precisamente, Cecilio. Así es, durante la semana mayor se espera siempre una afluencia vehicular en las principales carreteras del interior del país y las 119 estaciones de bomberos municipales departamentales se encuentran en apreso para poder atender cualquier tipo de emergencia. Para ello se tiene una coordinación con distintas instituciones, tanto como Provial, Policía Municipal de Tránsito, de las distintas jurisdicciones, la Policía Nacional Civil, y pues para poder atender de una forma eficaz las emergencias que se puedan dar sobre carretera. Es muy importante que las personas tomen en cuenta algunas medidas de precaución o de prevención a la hora de desplazarse a cualquier punto del interior del país y entre los puntos importantes a tomar es que revisen su vehículo antes de salir de casa. Es importante que le realicen un servicio de prevención, un servicio preventivo al vehículo para evitar cualquier tipo de desperfecto mecánico sobre la carretera. Lo importante es que respeten los límites de velocidad, que utilicen su cinturón de seguridad, que no utilicen el teléfono celular mientras conducen y tampoco que beban bebidas alcohólicas. No sobrecargar los vehículos es importante durante esta semana mayor. En años anteriores hemos visto cantidad de pick-ups donde se transportan alrededor de 10, 15 personas en la parte de la palangana y esto puede ocasionar algún tipo de percance. Nuestro número de emergencia a nivel nacional es el 1554. Tenemos 119 estaciones de bomberos municipales departamentales que están al servicio del país las 24 horas del día y que en la semana mayor estarán recorriendo algunos puntos importantes donde creemos que va a haber una afluencia de personas. Es importante tomar en cuenta o recomendarles a las personas que si no es necesario salir, que no salgan. Recuerden que estamos en época de pandemia y resguardarnos es lo prioritario. Si van a salir, utilicen su mascarilla todo el tiempo, carguen alcohol en gel y guarden todas sus medidas de bioseguridad. Recomendaciones importantes en este caso para evitar tragedias diarias tomando en cuenta y recalcando el evitar conducir bajo efecto de licor a exceso de velocidad y con unidades sobrecargadas ya que esto podría ser factor de riesgo, vulnerabilidad para muchos usuarios que podrían llegar incluso a perder la vida en cartera. Ante esto, comunica a bomberos municipales departamentales en alerta a las 24 horas del día a través del número telefónico 1554 llamadas que puede afectar usted ante cualquier emergencia que pueda ocurrir durante la semana mayor. Y una vez más repetimos el número telefónico de los bomberos municipales departamentales 1554 ante cualquier emergencia. Recuerden que tienen cobertura en los 22 departamentos y ya escuchaba también importantes las recomendaciones. Por favor, atenderlas para evitar tragedias durante esta Semana Santa 2021.